¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Steve Flerkoker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar cómo avanzar por la oscuridad... ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos de nuevo, estamos aquí en Ghost of a Tale, en el que probablemente será el último episodio de esta serie, chicos. Y llevo un rato largo intentando buscar lo que me decía a las 5 de la Torre del Vigía, pero yo no veo ninguna torre. Lo que sí que he visto es que esa corneta es muy bonita, no me había fijado en eso y está muy guapo. Y no lo sé, no lo sé, vamos a ir al azar, ya que está aquí el brisancio, seguro que en alguna parte del camino tiene que estar. Yo diría que están estas rocas, pero es que no tengo ni idea, no tengo ni idea. Ahí ya dejamos uno, vamos a probar ese y lo vamos a probar un poco más cerca para verlo. Porque ponía las 5 de la Torre del Vigía, y lo único que me parece como Torre del Vigía, pues es... Es que esto no puede ser la torre, pero no es una torre, es como el mástil de esto, del barco, la Torre del Vigía. No tengo ni idea, no tengo ni idea. Vamos a ver. Es que no sabía que esto tampoco se podía encender así. ¡Hostia, corre, corre, corre! ¡Hostia! ¡Hostia, lo he puesto aquí, pero de puta chorra! ¡Me parto, me parto! ¡Ha salido de puta chorra! Esto, probando y probando, bien ha salido. Pero tiene como 3 candados, ¿no? Vamos a ver. ¡Uh! ¿Recia, la cocinera? Vaya, cariño, parece que estás en el hoyo. Amarrecia, ¿qué estás haciendo aquí? Reclamando lo que es mío. No lo entiendo. ¡Apártate del cofre ahora mismo! ¿Por qué? La cocinera saca el cuchillo de cocina de su delantal y se limpia el filo con la manga. Porque me gustaría mantener limpio el cuchillo. La risa malévola la añado yo porque me sale de los cojones. ¿Te apartas retrocediendo un poco? De acuerdo, ya estás lo suficiente, la mente lejos. Lo has hecho muy bien, cariño. Hemos estado buscando el tesoro del Capitán Dinamita durante años. ¿Hemos? ¿Faustus? Ese presuntuoso ni siquiera sabe cómo me llamo. Su única ambición es la siguiente remesa de que me atripas. No, me refiero a Volker, el carcelero. Ha sido mi compinche en toda esta treta. Oh, Volker, mi amor. Y pensar que todo este tiempo tenías razón, como lamento que no estés aquí para verlo. Le echo de menos, hacíamos un gran equipo. Pero creo que esto hace su sacrificio que haya valido la pena. Solo quiero la carta, tío. El tesoro te lo puedes meter por el culo, Recia. Ay, cariño, ¿qué voy a hacer contigo? Quiero la carta. No sería un cuento precioso y el bardo escapa a Periclava para encontrar a su amor. Pero todo cuanto tiene un final y lo sabes. Todo cuento, perdón. Y el tuyo termina aquí en este hoyo. ¿What? He oído que el comandante quería que encontrases el maestro. Bueno, pues aquí me tienes. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Mataste tú al carcelero? ¿Yo? Oh, cariño, por supuesto que no. No se iba muy bien ahora los dos juntos. Pero hizo muchos enemigos con su forma de comportarse. Robando a los condenados, asaltando las catacumbas, dándose al juego. Y todo eso mientras buscábamos el tesoro del capitán. Antes de morir estuvo muy cerca de encontrarlo. Pero no tanto como tú, por supuesto. ¿Tú eres el maestro? Entre muchas otras cosas. ¿Cómo supiste lo del tesoro? Por la rana de la prisión. Se llama Kerold, ¿verdad? Habla en sueños. Los guardias escucharon a la rana y Volker escuchó a los guardias. La bruja del lago encontró periclave y volvió cargada de tesoros. Dicen que es por eso, por lo que naufragó. Dicen que llevaba demasiado peso y su quila iba demasiado baja. Ya te imaginas el resto. Pero nunca se encontró nada del tesoro. Así que fue a visitar a Kerold. ¿Y qué dijo? Dijo muchas cosas. Ninguna con sentido. Estúpido idiota. También decía que el capitán estaba vivo. Pero su cuerpo estaba ahí, encadenado en la celda. La maestra. Sería muy obvio, ¿no? Faustus, los guardias, el comandante. Jamás nos prestaron atención ni a mí ni a la cocina. ¿Irte? Oh, me temo que no sota rata. Me encanta poner voces, tíos. La cocinera coge el cristal con la pata. Si te sirve de consuelo, tu muerte me va a hacer a tu querida ama muy, muy. Grita con los ojos fuera de las órbitas mientras la piel y la carne abren paso a los decrépitos huesos. Amarrecia desaparece en un abrir y cerrar de... ¿What? El sonido... Al sonido de una música lúgubre apenas audible, pero que se siente en las entrañas. El cristal comienza a emitir destellos de enfermiza, luz esmeralda y entonces... ¿Qué te parece? ¿What the fuck? ¡Hostias! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Hostia! ¡Qué! ¡What! Venga, me está vacilando. ¿Qué coño es esto? Le he tirado una piña y de reina dice, mi buen ratón. Es que porque... No sabía qué coño hacer. ¡Mi señora, los muertos se han levantado! Sí, puedo sentirlo. La llama verde se ha despertado. ¿Qué debemos hacer? Una vez que el fuego esmeralda ha prendido, no es fácil extinguirlo. Tú solo no podrás hacer nada. Reúna a tus camaradas y confía en que no sea demasiado tarde. Solo los vivos pueden ayudarte ahora. ¿A mis camaradas? ¿Qué camaradas? No puedo correr. ¿Me siguen los muertos todavía? ¿Qué camaradas? Da la alarma de la que la llama verde ha regresado. Me cago en la leche, tengo que volver a subir arriba. ¿Qué pasa? No puedo darme de hostias con ellos. Molaría mucho, es que son piratas, tíos. Mola mucho, mírate esto como mola. Está guapísimo, la verdad que sí, ¿eh? La verdad que está muy guapo. Está muy, muy bien hecho, tío. Está chulo. Esto nada. Esto ya no lo podemos hacer. Esto lo podemos quitar de aquí ya. Vale. Pues perfecto. Hemos conseguido bastantes cosillas. Pero sí, es que están resucitando todos los malditos. No podré correr durante todo el rato, ¿verdad? Se irán resucitando todos. Vamos a ir. ¡La llama verde ha regresado! Me dejáis marchar, por favor. Lo pido, por favor. Inventario. Me como un bicho. Pues sí, chicos. Al parecer estamos casi, casi al final. No hemos podido hacer todas las misiones. Como podéis ver, de todas ellas nos han faltado muy, muy pocas. Pero muy pocas. Cuatro. De todas las misiones en total. Pero bueno. Eso depende de lo que le digas a cada uno de los personajes. A lo mejor se le hubiera dicho a Gusto y Fatale que sí, que iría con ellos. Pero que primero tenía que hacer una cosa. Hubiera podido seguir otra noche más para preguntarle a ver qué le apenaba, ¿entendéis? Así que... ¿Esto dónde pegaba? Pegaba en el puerto directamente. Porque creo que me daría mucho más prisa si voy por el puerto. Vale, vamos a hacer una cosa. Ya que estamos aquí... Ah, no. Estamos en el muelle. Ropa. Voy a hacer una cosa. Vamos a ir por la parte rápida, ¿verdad? Podemos ir por esa parte. Por aquí abajo no hay nada. Es que me gustaría encontrar lo que nos había dicho el barco. Si no, vamos corriendo y a tomar por saco, ¿eh? Solamente quiero mirar lo de los contrabandistas para completar esta misión. Me ayuda la llama verde, ha regresado. ¿De verdad no me vais a hacer caso, cabrones? No voy a hacer caso ninguno, ¿verdad? Pero nadie. No voy a venir. Mira, vale. Por mamahuevos os quemo el estandarte. Vale. A tomar por culo el estandarte. Por simpáticos todos. A ver, el comandante, ¿qué dice? ¿Te has vuelto majareta? No estoy de humor para tus jueguecitos. ¿Y qué hago? ¿A quién le pido ayuda, entonces? Esto es un show. Un show business. A ver, la misión es... Da la alarma. Vale. Da la alarma a quién si nadie me hace puto caso. A ver si se... A lo mejor eso lo tengo que decir al comandante. Quizás sí. A ver qué dicen estos de aquí. ¡Tú! Joder, nadie me está creyendo. ¡Qué cabrones! Vale, pues nada. Vamos a ponernos otra vez el trajecito. Y a mirar de avisar a quien se pueda. ¡Ostras! ¡Ostras! Que lo van a... Lo van a ahorcar ya. Lo van a ahorcar. Recluta, caparra. ¿Has venido a ver cómo se imparte justicia? ¿Habéis condenado a la horca a una noble rata? ¿Querrías ocupar su lugar, caparra? Tengo... Traigo terribles noticias. Tilo, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Una gran amenaza se ha despertado en esta tierra. ¿Amenaza? ¿Amenaza de quién? El ejército de la llama verde. ¿Cómo? ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Has estado bebiendo, recluta, caparra? Señor, conozco a este ratón. Podéis confiar en su palabra. Gabarra, ¿eres un ratón? A la horca con él también. He hecho todo lo que he podido para ayudarlos a todos y a cada uno. Esas otras patas me robó el pañuelo. No ha sido sin mala intención. Creo que es el que me tiró la botella. Está hablando de mí. Pero he venido a avisarlos de que esta fortaleza, esta tierra, corren en un grave peligro. Suficiente, no quiero escuchar ni una más de tus mentiras, ratón. Esto no es más que una treta para liberar a tu amigo de la horca. Guardias, detréte a ese ratón. ¿Ratón? ¿De qué ratón habla? Gabarra, ¿has visto algún...? ¡Au! ¡Hostia, pum! ¡Hostia! ¿Un martillo? ¿Un martillazo en la cabeza? ¿Pero qué? ¡Au! No tengo guardias y hacen inconscientes en el suelo del patio. Sobre ellos, martillo en alto, está Rolo. ¡Qué grande, Rolo, hierros! ¡Maldito ratón! ¿Qué has hecho? ¡Herrero! ¿Se puede saber qué es esto? Tranquilito, comandante. Sentados o también recibir... ¡Qué crack! El cofre lleno de cristales que estaba enterrado en la costa ósea. ¿Lo has abierto, verdad, ratón? ¿Sí? Mi carta de navegación. Te dije que dejasen las cosas como estaban o no. Así que eres pirata, otodinamita. Eres el pirata, otodinamita. Sí, ahora esa sotarrata ha liberado el azote de la llama verde. ¿La llama verde? ¿Pero habéis perdido la cabeza? La llama verde es una leyenda. Vi la carne de mi tripulación desprenderse... ¡Hostia, qué buena! ¡El puto capitán pirata, Rolo! Desprenderse de sus huesos. Eso no fue una leyenda. ¿Te han seguido los muertos hasta aquí, ratón? O sea, desplomaron antes de llegar a las cuevas. Entonces, igual aún estamos a tiempo de pararlos. ¿Pararlos? ¿Pararlos cómo? Destrozando esos condenados cristales. ¿Crees que va a funcionar? La noche que la bruja del lago náufrago se dio contra esas rocas con tanta fuerza que el pristancio que llevaba explotó. La explosión atravesó limpiamente el casco y partió esas piedras esmeralda. Fue el náufrago los que los salvó. Rolo, capitán, desatadme. Puedo ayudaros. El relleno duda, pero acaba sintiendo con la cabeza, sacando el cuchillo cortabilmente las cuerdas. Vale. Si queréis uniros a nosotros, seréis bienvenidos, comandante. No llegaréis muy lejos, os aseguro. La garra roja... ¡Au! ¡Hostiazo! ¿De verdad era necesario? El que avisa no es traidor. Saca un martillo aún más grande. ¡Buah! Reúnete conmigo a la costa ósea. ¡Vámonos! Ve, Tilo. Yo os alcanzaré pronto. Te doy mi palabra. Hasta pronto. ¡Madre de Dios! ¡Ale! ¡Chi, chi! Pues ya puedo ir... Ligerito, ¿no? Vale, pues nos piramos de nuevo. Mira, por aquí hemos venido. No me rompan las bolas, boludo. Y nos vamos para abajo. ¡Quiero encontrar a Merra! Vale, y se abre por aquí el muelle. Vale, pues tenemos que ir a la parte superior del muelle. Es que me la pela tanto ya. Que me pillen o que no me pillen. ¿Estáis? Bastante frescos, amigos. ¡Bastante frescos! Es que la putada es la estamina, tíos. La estamina... Tenemos mucha, pero es que para recargarla está un año y medio. De verdad, nadie me ha visto. He escuchado unos pasos y he dicho que... What the fuck? Aquí, en teoría, pegamos casi casi a la costa ósea. Es decir, pegamos a la parte de las catacumbas. ¿No? Hace tiempo no venía por aquí. Sinceramente. Pero creo que sí. Creo que vine por aquí. Sinceramente, no me acuerdo bien, pero es que esto igualmente es la parte de las catacumbas. Y yo no quería ir a las catacumbas. Quería ir... Vale, sí, sí, sí. Estamos yendo bien. Aquí pegamos a la zona norte. A la... A los no sé qué norte. Y vamos para la... Nos hubiéramos... Nos hubiéramos dado más prisa por otro sitio, pero... Vámonos. Vale. Dependiente del norte. Para abajo. Todo lo abajo que podamos. Aquí siempre que entramos en esta parte, hay una bajada de frames increíble. A ver si se me carga un poco la estamina, porque esto es un cristo. Venga, vámonos. Y a ver qué ocurre. En teoría hoy acabamos el episodio, ¿eh? En teoría. Uy, que me mato. Míralos. Tenemos que ir a la costa directamente, ¿eh? Pero, ¿en qué parte? ¿Al fondo? ¿De la costa? Es que no sé muy bien dónde dirigirme. Voy a guardar la partida aquí. Por si acaso. Por lo que pueda ser. Vámonos. La misión era reunirse con él en la costa. Ya está, ¿no? Dígete a la costa. O sea, sí, sí. ¿En dónde el brisancio? Madre mía. Que debe ser en la parte del lado del barco, ¿verdad? Vale. Nos ha pillado. Y estarán al final de todo. ¿Dónde están los cristales? Seguramente, ¿no? Con el brisancio. Algo te dice que una vez entres ya no habrá marcha atrás. Vale. Pues lo sabemos. Aquí es el final. Destruir los cristales con brisancio. ¡Uh! ¡Date prisa, ratón! ¡El brisancio! ¡Llevará al cofre! ¡Hay que destrozar ese cristal! ¡Míralo, míralo, míralo. ¡Míralo! ¡Qué crack, eh! ¡Bum! ¡Bum! ¡Qué amo! ¡Buah! ¿Y dónde me meto yo? ¡Ostras, Pedrín! ¿Dónde está el brisancio? A ver, me tengo que curarme. ¡Ay! ¡Brisancio, brisancio! ¿Dónde está el brisancio? A ver, el brisancio, ¿dónde demonios está? Aquí. Pero este brisancio lo dejé yo. No, eso no es brisancio. No es el cofre. ¿Dónde demonios está el cofre? ¿Está tomando por culo? Estoy jodido. ¡I'm fucked! El brisancio antes no estaba tan lejos, ¿eh? Esto es una... Algo malo que... Madre mía. ¿Y de dónde pillo el brisancio? ¿De aquí abajo? Vale, hemos perdido. ¡Bum! Algo pasará. Vale. La llama ha reventado, básicamente. Vamos. Sí, date prisa, ratón, pero... Debe haber brisancio por aquí. Sí, por aquí también hay brisancio. Venga, lo más rápido posible. La putada es los malditos esqueletos. Que no van de bromas. Si me atacan a mí, explota el brisancio. Lo entre comillas bueno es que son muy lentos. Creo que me voy a dejar golpear cuando esté cerca. Para que explote. Me has golpeado, amigo. Vamos. Bien. Tenemos que curarnos. Vale. Pero es diferente este brisancio náutico. Qué buenas hilas ahí luchando. Hubiera estado guay que hubiera tenido más PvP este juego. Es decir, que nosotros mismos hubiéramos podido luchar. Ir luchando también. Pero bueno, es intrépido el juego. Es bastante chulo. Buena puntería, ratón. Hay que dar otro empujón. ¡Golpea de nuevo! ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más, brisancio? En la costa no hay más. Estará a tomar por culo, ¿verdad? Madre mía, cuántos esqueletos, tíos. Tienen que venir a ayudarme. Porque está un poco lejos esto, ¿eh? Tienen que venir a ayudarme. Si no, yo solo no podré. Y el tiempo se agota. Bien. Lo bueno, entre comillas, es que son muy lentos. Y están todos en la parte de aquí. Madre mía. Yo no sé cómo ellos no están muertos. Vámonos. Vámonos. Llega, pequeño. Llega, pequeño. Adiós, putos. Listo. Puta madre. Tilo, ¿estás bien? ¿Estás herido? Olvídate del ratón. Ayúdame a cerrar el cofre. Perfecto. Cierran los candados. ¿Y fatal, eh? ¿What? Tilo, has estado increíble. No fue precisamente, Tardón. ¿Qué estáis haciendo vosotros dos aquí? Vimos la batalla desde el alto de la cumbre, junto a la cueva. Vimos lo más rápido que pudimos. Vinimos. Exacto. Nunca huimos del combate. Pero siempre llegamos justo después de que acabe. Entonces, ¿no hay tesoro? Tilo, ratón idiota. Deberías retrocederte el pescuezo por lo que has hecho. Mantúvese. Eso oculto de 20 años. Nos renunció a todo porque estuviera a buen recaudo. Y ahora tú... Capitán. Tú, otodinamita. ¡Ya basta! Creo que el ratón es perfectamente consciente de lo que acaba de pasar. Bien, pero igualmente me sigue sacando de quicio. ¿Ya acabó todo? Sí, por ahora. ¿Por ahora qué quiere decir? Los cristales no son el origen de la llama, sino más bien canalizan su poder. Entonces no ha acabado. No, la llama verde sigue por ahí. Y en absoluto derrotada. Vale, ¿y merra? ¿Y ahora qué? Has luchado con valor, mi buen ratón. Yo estaré siempre agradecida por... Vale, no puedo completar la tarea. No te preocupes, mi buen ratón, que es un castillo sin su fantasma. Tengo todo el tiempo del mundo. Fatal, ¿le llevarás esta una de vuelta a la tumba de la reina? Pues somos ladrones. Nosotros no devuélvamos las cosas. Nos las llevamos y punto. No te lo ha pedido a ti, Gusto. Una pregunta. De reina, ¿necesitas todas esas joyas? Me encargaré de que se haga. Adiós, mi buen ratón. Espero que encuentres lo que buscas. He arreglado el bote. Vale, él mató al carcelero. Perfecto. Todavía no lo tenía decidido. Otra gana que hay de jala... Él, él era el pirata que estaba encerrado. Me cago en la puta. Vale, vale, vale. Qué guapo. Le robó la pata a la rana. Creo que ya está. Adiós, capitán. ¿Te marchas entonces? Se lo llevan ellos. Vale, pues nada. Le vamos a decir adiós. Sí, ya es hora. Antes de que te vayas, ratón, necesito que me devuelvas mi sombrero. ¿También quieres el parche? Si no, te queda mejor a ti que a mí. Veamos. Míralo. ¡Qué guapo, Rolo! ¿Qué te parece? Todavía me sirve, eh. ¡Qué guapo! Pues nada. Silas. No. Silas, Silas. ¿Qué vas a hacer ahora? No puedo volver atrás, eso está claro. ¿No vienes conmigo? ¿Y dejar a estos tres encargarse de todo esto? No, ratón. Debo avisar al consejo. La llama verde ha vuelto. No, así apenas puedo creerlo. Pero tengo que probar. Te sé lo mejor. Adiós, Silas. ¿Listo para partir? Gracias por todo lo que has hecho por mí. ¿Y nos da? ¡Ándale! Cuídalo mucho. Ah. ¿Uno más? No te olvides de él. De Brin. Vale. La carta de navegación para periclave. ¡Perfecto! Momento. Silas. ¿Cómo te va, ratón? No te pongas cursi. Nunca nos fuimos. Solo necesitábamos coger unas cuantas cosas más. Adiós, pareja. Supongo que sí. Adiós, Tilo. Fatal, ¿eh? ¿Qué? Devuélvesela ahora. ¿Para qué quieres florines allá donde va? No, la otra cosa. Tilo, la primera vez que viniste a nuestra celda, yo te robé la lutka negra de tu falteriguera. ¿What? La estatuilla de tu hijo. Cuando lo cogí no sabía qué era. Cuando te fuiste lo miré y era demasiado tarde. Me daba miedo que supieras que lo había cogido. Deberías haberme lo dicho. ¿Cómo se llamaba? No puedo hablar de eso. Toma. Lo siento muchísimo. Perfecto. ¿Qué? Capitán, es hora de botar ese barco. ¿De verdad crees que vas a llegar hasta periclave con eso? Tengo que intentarlo. Derrame necesita. Mira, es un lugar muy peligroso, ratón. No te puedo prometer que siga con vida, pero he visto suficiente para saber que nada es imposible. Sigue todo recto, ratón, hasta que las corrientes hagan su parte. ¿Sabes? Para ser tan pequeño realmente eres muy grande. ¿Qué grande? De principio a fin. Logro desbloqueado. Al final encontramos a Merra, pero ¿o qué? Cuando tus amigos empiezan a difuminarse la distancia, empiezas a pensar en Merra y en periclave que te espera en el horizonte envuelta de niebla y misterio. Por favor, que la encuentre. Aparte, si igual es verdad y esperanza, memoria y sueños. Apenas la sombra de una historia. Y ya está. Omitir. Y ya está, chicos. Cargar partida. ¿Qué cargaríamos en el patio? Pues sí, chicos. Hemos terminado. Hemos terminado este juego y espero básicamente que os haya gustado, chicos. De verdad, gracias por apoyar y por estar cada día aquí. No olvidéis dar un fuerte like, un fuerte me gusta, por supuesto. Y nada más. Nos vemos dentro de poco con mucho más, mucho mejor, más divertido. Y dejad en los comentarios qué juegos os gustaría ver próximamente. Poco más, chicos. Un besito en el culito a todo el mundo. Gracias. Y hasta la próxima, chicos.